5, 6, 7, 1 De Cali, Colombia, para el mundo, Son de Luz Prepárese mi gente para gozar Son de Luz está presente para bailar Prepárese mi gente para gozar Son de Luz está presente para bailar ¡Agua! ¡Arranca el par! ¡Arranca el par! ¡Arranca el par! Son de Luz ¡Arranca el par! ¡Repica duro! ¡Arranca el par! ¡Arranca el par! ¡Arranca el par! ¡Arranca el par! Son de luz Dedicación, disciplina, es lo que tenemos Pa' que lo baile el mundo entero Un, dos, tres, ¡túmo! Rompe pisos, son de luz Y que no baila y lo voce Rompe pisos, son de luz Que el mundo entero se empogue Rompe pisos, son de luz Repica pa' que lo logre Rompe pisos, son de luz Y que no baila y lo voce Rompe pisos, son de luz Que el mundo entero se empogue Rompe pisos, son de luz Repica pa' que lo logre Rompe pisos, son de luz No, 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 eh Eso Give it up for son de luz Sweet dreams are made of the end Me, 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 me Coulda me, 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 me villan, made of the end Gracias.